En el programa El Asalto a la Razón que realiza el periodista Carlos Marín para Milenio, el presidente de la República Enrique Peña Nieto confesó por fin a que se va a dedicar cuando termine su administración el 1 de diciembre. El tema de la Casa Blanca impactó negativamente en la credibilidad de la institución presidencial, y lo lamento. En todo momento, el quehacer de este gobierno ha sido enriquecido por la crítica y siempre hemos respetado la libertad de expresión. Peña Nieto ya había hablado al respecto diciendo que dejaría la política y afirmando que viviría de sus ahorros. No sé lo que se reinventaba en otra profesión, me tendré que reinventar en un ámbito distinto de la política, no te sé decir qué ni qué voy a hacer, creo que en los primeros meses o en muy poco tiempo con mis ahorros podré dedicarme a pensar, a reflexionar. Almohadilla al asalto a la razón arroba EPN se retirará de la política, busca reinventarse esto y más dijo Almohadilla EPN en Milenio En la almohadilla entrevista con carlosmarinpick.twitter.com barra 1 eul28sk milenio.com arroba milenio august31.2018 En la entrevista, Carlos Marín también le pidió que hiciera una autocrítica de su gestión en tres puntos, a lo que el presidente respondió, Primero yo creo que insuficiencia en una asignatura que para mí es central que fue el combate a la inseguridad. Hubo avances, y los puedo referir, pero al final de cuentas no estoy satisfecho. La segunda, insuficiencia en haber explicado cuándo fuimos objeto de un señalamiento. Tercero, algo nos faltó, y te soy honesto, a estas alturas no sabría qué precisamente nos faltó. Finalmente, cuando se le preguntó al presidente Enrique Peña Nieto a qué se dedicaría dijo que todavía no lo tiene bien definido, pero que podría ser al periodismo, a lo mejor hasta conductor, periodista, me vuelvo. No lo sé, tanto he leído y visto cómo les va, que les va muy bien a los periodistas, que no estaría mal. Les va mejor que a los políticos, con información de político, Milenio y consulta foto, Moisés Pablo Barra Cuarto Oscuro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.